Saludos amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Y bien, este video programa quiero hacer una reflexión bastante importante porque posiblemente es la nueva carrera, por así decirlo, como lo fue la carrera espacial en el siglo pasado o como lo fue en su momento el pasar de la edad de los metales, es decir, cuando las antiguas grandes potencias imperialistas del planeta dominaban todo como España cuando dominaba América, hubo una carrera que fue la primera revolución industrial. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues no importaba que Inglaterra no tuviese el oro que tenía lo que era España, pero ellos hicieron un gran desarrollo que fue la primera revolución industrial. Entonces, con esto, el conocimiento, la revolución del conocimiento es algo importante. De ahí viene la segunda, la tercera y ahorita estamos ante la cuarta gran revolución industrial. Pero aquí es a lo que voy. Todos ya saben y ya han escuchado sobre automatización laboral, ya he hecho varios videos sobre esto, pero hay algo que estamos aquí perdiendo de fondo, y es algo que se discutió en el Club Bilderberg sobre la computación cuántica. Y que tiene que ver, aparte, esto era el punto número 9 de los 12 que se tocaron en el evento, pero ahí vienen otras cosas, como el futuro del trabajo y la inteligencia artificial. ¿Ok? Muchos dicen, oye, eso de la inteligencia artificial, pues posiblemente es algo que jamás se ve, porque ¿cómo le vas a dar vida? ¿O cómo le vas a dar una mente autónoma a una computadora, por muy poderosa que ésta sea? ¿No? Ahí está el debate. Pero vean, vamos a ver de qué se trata, porque tanto Google, como IBM, como Microsoft, como Amazon, y actualmente Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, están haciendo grandes computadoras. IBM le hizo una, este, a lo que es el Departamento de Energía de Oak Ridge, en Estados Unidos, llamada Summit. Es una computadora totalmente monstruosa, que puede hacer 200 millones de billones de cálculos por segundo, imagínense, es decir, son 4 cuatrillones de cálculos por segundo, o 12 petaflops. Imagínense la gran cantidad que hay en esto. Y aquí para ponerlo en palabras que lo entendamos, lo que hace de cálculo en un segundo esta máquina, lo haría una persona en aproximadamente 63 billones de años. Pónganse. Y también lo dice también, este, un informe del tecnológico del MIT, en Estados Unidos, dicen, para que se pueda hacer este cálculo que hace esta computadora en un segundo, toda la población de la Tierra tendría que calcular por cada segundo por dentro de los 365 días de un año para poder lograr el cómputo de esta computadora. Imagínense, los más de 7 mil millones de personas que somos en el planeta, cada segundo que pase tendríamos que hacer un cálculo durante 305 días. Imagínense la gran cantidad de potencial que tiene esto. Tiene más de 4,608 servidores, 9,216 centrales de procesamiento con chips, es decir, son los procesadores, tiene más de 9 mil, tiene 27,648 procesadores gráficos. Muchos decían, oye, es que las tarjetas gráficas subieron de precio muchísimo por los mineros. Bueno, aquí tienen una gran razón de lo que es, ¿no? ¿Quiénes fueron los culpables también? Pesa 340 toneladas esta cosa, se necesitan como 15 mil litros de agua para poder enfriar todo esto. 13 mil, 13 megawatts de energía para poder alimentar a esta central, a este gran servidor. Imagínense, son aproximadamente como 8 mil casas americanas. Que una casa americana, recuerden que tiene de todo. Aire acondicionado, calefacción, lavadora, secadora, todo, ¿no? Pero imagínense, 8 mil de estas, de alto consumo, para poder alimentar solamente esta computadora. Esta computadora es 60 veces más rápida que la poseedora del título de la más poderosa en el planeta, que era la china, Sunway Taihuliait. Imagínense. Y aquí es esta gran carrera, ¿eh? Porque no es nada más para ver quién la tiene más grande, quién es el que tiene el nacionalismo más grande, porque vemos que se utilizan los chips americanos, ¿no? Que se usan los chips de Intel, que se usan las gráficas de AMD, de, ya saben, ¿no? De GeForce. Y aquí, ¿qué es esto, no? Son americanos. Pero, ¿cuál es el pleito que tiene Donald Trump con China? ¿Cuál es en verdad el pleito que hay en cuanto a estas patentes? ¿Qué es lo que él dice? ¿Por qué le está dando tantos aranceles a China? Y todas estas cosas a tecnología, todo lo que tiene que ver con tecnología. Pues precisamente porque se quieren, entre comillas, y que es la verdad, robar la tecnología para hacer mejores procesos en la instrumentación de procesadores gráficos y procesadores de cómputo. Es decir, que China ya cuenta con esto, y su supercomputadora no está formada con procesadores que son de Intel o procesadores gráficos de AMD. ¿Se dan cuenta? Es esta carrera de la tecnología, del conocimiento, y por la siguiente gran revolución industrial, que es la 4.0. Porque quien posea esto, va a ser el siguiente país, el siguiente gran imperio que va a existir en la Tierra. Porque estamos a pasos de nada, a pasos de hacer el siguiente cambio, y posiblemente todos nosotros lo lleguemos a vivir. Entonces, hay cosas en este sentido, de lo de la inteligencia artificial, de las computadoras cuánticas, que me deja mucho que pensar, y que creo que toda esta situación que muchos veíamos, y que posiblemente todavía dentro de nuestra disonancia cognitiva quisiésemos ver, es esta. Que los siguientes trabajos del futuro vayan a ser para personas empáticas, para trabajos que requieren contacto humano, que una computadora todavía no puede hacer, la creatividad, la música, las artes. Entonces, pero bueno, señores, creo que eso ya no va a ser tan posible, derivado de los aspectos tan poderosos que tienen computadoras como la Summit, que puede hacer cálculos increíblemente poderosos, que con esto de la inteligencia artificial, es a un punto muy poderoso. Y quien desarrolle estas tecnologías, como decía, van a ser la punta de lanza del futuro, así como lo fue la Inglaterra en el desarrollo industrial. Y que hasta la fecha, sus hijos, que es el país de Estados Unidos, son los que dominan el planeta por el conocimiento. Y no se quieren quedar atrás, pero ya va a China. Ahí está, está a paso de nada, ahí está Japón. Entonces, esta lucha que vemos hoy en día, esta desaparición de un avión, o caída de un gran avión, que fue donde se murieron varios ingenieros chinos, fue derivado de esto. Porque tenían el conocimiento, y tenían ya las patentes, bueno, no, tenían ya la posibilidad de copiar tecnología avanzada de Estados Unidos, de chips, de procesadores. No lo puedo hablar abiertamente por aquí, precisamente porque vamos a dejarlo en comedia, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Pero eso es lo que trataron en el Cloud Builder Break. Y vamos a ver un poquito más de esto, porque las personas que revisaron el MIT de tecnología en Estados Unidos, en el Summit, es la primera computadora específicamente diseñada para soportar aplicaciones de inteligencia artificial. Y bueno, por ejemplo, en este sentido, muchos se preguntarán, pero, a ver, ¿a qué te refieres con inteligencia artificial? Bueno, tú puedes hacer un programa y hacer algo que se llaman algoritmos genéticos. En este sentido, supongamos, ¿no? Que quieres resolver un problema, que lleguen ciertos puntitos hasta algún final que tú quieres ponerle, ¿no? Entonces, si le pones barreras ahí, los puntitos van a ir avanzando. Les das determinado tiempo de vida. Hay algo que es para que se crucen entre ellos y, de esta manera, puedan heredar a la siguiente generación el conocimiento que tuvieron y que tardaron en llegar hasta el siguiente punto. Hay otra cosa que les puedes poner, que es el nivel de, ¿cómo se le dice? de mutación por cada generación, en la cual va a ser una cosa distinta a los predecesores, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, conforme va aumentando ya sea el grado de mutación, la rapidez de cómputo y todo, va a llegar de la mejor manera hasta el punto final sin la necesidad de que tú tengas que intervenir en el proceso. Esto es algo de inteligencia artificial, algo que puede resolver varios problemas. Y, en este sentido, a lo que se refieren acá para aplicaciones óptimas es como resolver situaciones de genes para saber y descubrir cómo es que el cáncer funciona, cómo poder pararlo. Es algo increíble. Ahora, imagínense esto utilizando la potencia de cómputo del sol. Sería increíble. Pero, desgraciadamente, sabemos que la medicina no es para, por así decirlo, el beneficio total de la gente, sino, miren, dinero, creación de medicinas, paliativos para aumentar la expectativa de vida de alguna enfermedad crónica. No para curarla, porque entonces se perderían miles de billones de ganancias. Y esto es el aspecto mental de la patocracia que tenemos, de las corporaciones que hoy en día dominan el planeta. No es algo de conspiranoia, sino es algo real. Y ahí yo les recomiendo que vean los documentales de la corporación, instituciones o psicópatas. Vean, para que entiendan un poco de lo que estoy hablando. Pero a eso va. Son... Va a tener grandes procesos para desarrollar nuevos tipos de aviones, porque actualmente ¿cuánto se tardan en desarrollar algún avión? Tienen que estarlo probando, que tenga aerodinámica, que tenga soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero imagínense con esta gran cantidad de tiempo de cómputo que puede hacer este tipo de Summit hacer un gran avión. Imagínense, platillos voladores, por así decirlo. Imaginen lo que sería el modelaje del clima. Imaginen poder predecir cuándo va a haber alguna sequía, cuándo va a haber gran cantidad de ciclones, de fenómenos meteorológicos adversos que pueden acabar con los cultivos de ciertas áreas, de ciertos países y con esto poder utilizarlo para los futuros de derivados. Quien posea el conocimiento va a ser quien pueda dominar todo. Va a ser aquel que va a decir ok, voy a invertir una gran cantidad de dinero en ese país árido porque yo sé que posiblemente en 10 años a raíz del cambio climático que estamos viviendo va a ser una gran fuente de ingresos por lo fértil que va a ser por las condiciones climáticas que va a tener. Solo imaginen eso, quien posea esa gran cantidad de poder. Ahora imaginen los mercados financieros globales. Si ya de por sí actualmente cualquier persona puede acceder a un bot para poder estar interactuando en el cambio de monedas, criptomonedas, el trading y todo esto, ahora vean lo que va a poder hacer una gran computadora cuántica. Que en un momento puedas decir chispas, se cayó el mercado, ¿no? Pero sepa, vislumbrar los comportamientos humanos, sepa, predecir el comportamiento manada de la gente para que en unos 10 o 15 años sean los grandes ganadores de una gran moneda mundial en el mercado. Imaginen todo este poder que van a tener. O sea, no es algo que nos pongamos a reír y a decir bueno, todavía faltan años. No. ¿Por qué creen que es actualmente toda esta guerra comercial? ¿Por qué creen que ahorita ya se sentaron los más poderosos del planeta a hablar sobre inteligencia artificial, sobre el futuro del trabajo y sobre computación cuántica? Porque es la gran carrera, ya no es el espacio, sino es la carrera por el conocimiento y por el gran, la gran cantidad de cómputo, los teraflops, el quantum flop, todo esto. Si no llegan a tener esto, entonces están perdidos. Actualmente en países, en vías de desarrollo nos peleamos por ver a ver qué cambios en la educación va a haber, qué cambios en la dinanca de trabajo vamos a tener, a ver quién ofrece la mano de obra más barata. Estamos perdidos a comparación de las grandes potencias que dominan esto y no es el país, sino son las corporaciones. Ya no existe, por así decirlo, países desde hace mucho. Los países son ExxonMobil, los países son Microsoft, son Alphabet, que es la matriz de Google, esos son los nuevos países. IBM, esos son los nuevos países y quien posee el gran conocimiento en un futuro va a poder controlar y manipular absolutamente todo. Y hay muchas cuestiones, mucha gente se asombró y se espantó con lo que hizo Cambridge Analytica. Ahora imagínate una gran cantidad de procesos de computación, una inteligencia artificial tan asombrosa que pueda predecir los movimientos de la gente, que antes de que tú escribas algo ya sepa y le diga y le avise a alguien que tenga el control de esta máquina quién eres tú, qué vas a hacer, que prediga lo que vas a hacer en el futuro. Imagínate eso. Entonces, nos estamos en una situación bastante compleja, que sepa dónde andas, porque actualmente todas estas situaciones que a veces decimos, bueno, yo aquí, que digo algunas cosas, que digo en otro lenguaje para evitar el baneo, etcétera, etcétera. En un futuro que todo esto esté controlado y manipulado por esta inteligencia artificial. Yo ya no voy a poder pasar bajita la tenaz o bajita el agua, todas estas cosas que a veces digo. Voy a ser censurado desde antes. Y mucha gente, muchos disidentes políticos van a ser encarcelados fácilmente, porque van a estar seguidos con sus celulares, con algún chip que se les puede implantar, ya saben a quién me refiero, y van a poder estar rastreados día y noche. Todo lo que digan, todas sus conversaciones, sus amistades, geolocalización, todo, todo va a ser absolutamente controlado. George Orwell en 1984 se queda acuerdo con lo que se viene, y todo esto ahorita son especulaciones, pero es algo que ya pasa, no crean que es algo que me estoy sacando de la manga o que no pasa, no, ya pasa. Date cuenta todos los escándalos que salen día con día de que tus teléfonos de Samsung envían retroalimentación a sus servidores sobre lo que tú estás haciendo, que envían fotografías, geolocalización, hay cosas que se llaman geofences, que aparecen en el celular y que puedes tú marcar, usar programas si tienes un negocio y marcar a ver el comportamiento de la gente, a ver quiénes entran, quiénes van por ahí y saber dónde poner cierto negocio, imagínense esto, o sea, es grandioso, es un gran avance, pero a la vez no es algo democrático, sino que solamente un puñado de gente va a poder pagar por esto, no todos lo van a poder lograr, entonces, hay una cuestión que desde el principio les estaba diciendo, que esto de la creatividad, esto del desarrollo humano, esto de la inventiva, ahora lo van a hacer máquinas, ahora lo van a hacer tecnologías de la información y van a ser miles de veces mejor que lo que puede hacer un ser humano y me vas a decir, oye Pablo, eso es imposible, pues no es tan imposible, ya les puse en video programas pasados como ya hay música creada por inteligencia artificial, imagínate, también hay escritos, hay novelas que se han hecho por inteligencia artificial, ahora imagínate en un futuro que existan películas, obras totalmente realizadas por inteligencia artificial y que ya se hayan hecho todo por computadora, que ya no necesiten actores, o sea, no sé, el futuro de la monedad es incierto, pero si todo permanece constante como se están viviendo ahorita estos grandes cambios, pues si se vienen tiempos complejos, entonces, nada más será esta cuestión, no los quiero espantar, sino es nada, reflexionar un poco sobre lo que se puede venir y que estés atento a los cambios que se pueden venir, se pueden, no es un hecho, pero si todo permanece constante, ahora sí, ponte en perspectiva, afortunadamente, tenemos un tema aparte, de esto que estaba viendo del copyright en la Unión Europea, afortunadamente, no se aprobó, no pasó, vuelve Wikipedia, vuelve todo esto, pero, imaginen que vuelven a rehacer la ley, ahora sí, de una manera que sea, pues, esté más establecida y que digan, con las computadoras cuánticas se va a poder analizar todo lo que publique la gente y si vemos que hay una violación a los derechos, adiós, borrón, pum, pónganse en perspectiva todo lo que viene, un gran desarrollo de la computación cuántica para parar todo esto, no sé, señores, solamente era eso y, por favor, tú coméntame qué es lo que opinas sobre la computación cuántica, porque si lo vemos de una manera humana, si todo fuera empático, si se trabajase en verdad por el avance humano, sería lo mejor, pero, no sé, yo pienso como las corporaciones han actuado y actuarán y no lo votan bueno, ¿tú qué piensas? espero que me contestes y bueno, si te gustó el videoprograma déjanos un pulgar arriba, compártenos en tus redes sociales, este, también, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque tratamos temas bastante interesantes que sirve para que pensemos en lo que está pasando en realidad, qué es lo que realmente está pasando en el planeta, a veces es bueno esto, y también, dale click a la campanita una vez que te hayas suscrito para recibir todas las notificaciones cuando subamos algún nuevo videoprograma o tenga un programa en vivo y podamos interactuar, que me puedas hacer una pregunta y yo te pueda contestar, eso es genial, a mí me está gustando esta interacción que es mejor que nada más aquí en los videos yo tratar de buscar a ver qué comentario, qué dijeron, eso es bueno, bueno, ahora sí, recuerden esto, siempre piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, eso es lo más importante, ahora sí, se despide Pablo de su gran Humana MX, nos vemos, hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.